un día 3 un refugio ya no me acuerdo mucho de esto si lo último que hicimos fue el arma la armadura fue lo último que nos fabricamos y también le hicimos uno a nuestro compañero agente foxmulder invoca una ruleta más 3 vale ahora la giro la puede haber lanzado antes de poner el juego, a ver ha sido un detalle bonito lo siguiente oh, no pues algo explotaba ya estoy ocupado por eso no puede pasarme pero bienvenido de vuelta tiene cooldown, Ellie, tiene cooldown, todos los comandos tienen cooldown por más que lo pongas no va a sonar o sea tienes que esperar como media hora para ponerlo además no es esa exclamación por abajo, es la otra ¿y qué minijuego quieres señor Fox? no, pero no se vale el de carritos bueno, no sé ¿qué es cooldown? cooldown es cuando cuando tienes que esperar un tiempo para volver a accionar algo una habilidad o un comando en este caso venga lo pongo pues carritos, lo pongo pero guay porque no sé, siempre que no se une tanta gente pero bueno, venga yo lo pongo a ver félix 767 x de yan yan ya ya pues ahí lo tienes, ha tocado con tus carritos ya pero ese día seremos tú y yo jugando nada más, seguramente bueno, lo pongo para mañana ¿no? ya porque así no repetimos Tetris ya venga, a ver ya tengo que buscar una máscara de gas, pero no sé si estará por aquí la zona de exclusión cambia según tus decisiones y tus avances si ves más helicópteros en el aire y más patrullas de NAR en el campo prepárate mejor para el combate te toparás con más soldados mejor equipados durante tu misión si ves más Chernobylita alrededor de la central nuclear es probable que te encuentres monstruos más fuertes y con más frecuencia es interesante eso también o sea, que según lo que yo haga el paso del tiempo también afecta la zona de exclusión, se vuelve más radioactiva y la mayor cantidad de partículas de Chernobylita en el aire aumenta la frecuencia de las tormentas de Chernobylita construye máquinas especiales en la zona para contrarrestar las fuerzas naturales o incluso revertirlas por completo madre mía este juego lo tiene todo ya a ver centro de Pripyat parece que NAR se está quedando sin munición han solicitado un envío en el centro de Pripyat esto sería para agarrar municiones no necesito municiones provisiones esto sí, me sirve vamos a enviar allí a Oliver y nosotros vamos para acá a la misión principal venga vamos allá me ha escuchado Tatiana ahí está ahí tienes a Tatiana hablando escúchala ahí pone Tatiana siempre está hablando esa voz es de ella ayer lo había descargado y lo estuve probando sí pues mañana jugamos otra vez si quieres jugar mañana con nosotros Agustina pero mañana tienes clases no dije nada ups ups perdón ¿alguien más empieza clases mañana? ah mira la última es que estuvimos en este mapa nosotros volamos por los aires de este edificio vale y esto de aquí no lo pude acceder porque me hacía falta unas ganzúas vamos para acá porque todavía no tengo las ganzúas no sé en qué momento las conseguiré se supone que en este edificio ahora hay alguna cosa rara justo lo juegas lo que para mí sería la tarde puedo pues lo jugaré a la hora de que juguemos Tetris hoy por ejemplo Agustina media hora después de empezar el directo más o menos es aquí ¿no? es aquí si entro sí pues escuchan pasos de algo pesado hay un monstruo allí a ver si está todo esto destruido creo que hay algo arriba y no es algo bonito uy uy sí 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 que hay algo tengo miedo no sé cómo es eso es lo que más miedo me da no saber cómo es no sé cómo es el bicho acá va cuatro patas es como un zombie sí ese es el Chernobyl eso también me lo dijo Banzai lo de la serie Chernobyl recuerden que hoy es domingo vea y peli en el Discord he visto algo ahí creo que está dando la vuelta ¿qué? ¿dónde está la criatura? la estoy escuchando ustedes no escuchan como una respiración uy qué susto ¿dónde está? ¿dónde está? relax me cargó el de carritos pero prueba a jugar tú solito a ver si te va bien el juego no sé dónde está el bicho aquí no está pensé que estaría aquí uy 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 esa munición allí ¿por qué estoy recibiendo daño? uy algo me ha detectado ah pero era aquí no es aquí estoy en un sitio que no es soy cabezón aquí hay algo estoy seguro pero no sé no sé en qué parte gracias porque si es hora de afeitarse me hacía falta la verdad me hacía falta estoy de acuerdo espérate voy a quitarme el defecto de la cámara que eso consume mucho mucho recurso hay un señor ahí si me encanta no te afeitas tú solito sí de hecho pensaba afeitarme mañana gracias Ghost Rider ¿cómo estás? bienvenido a la de picnic el tipo yo no sé cómo ¿qué tal Ghost Rider? ¿cómo estás? ¿de dónde nos visitas? ¿me vuelves la carta? no digo que sin barba por otro par de días no voy a volver la carta ¿por qué? si me la lanzó mañana me afeitaré gracias a esa carta gracias ¿cómo me recupero esto? era esto ¿no? ¿no? sí me lo voy a comer o sea o sea que sin la carta no te hubieras afeitado mañana sí no me voy a ir afeitado mañana sin la carta efectivamente gracias agente por salvarme y obligarme a afeitarme gracias 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 pero bueno esa carta no sé si se puede anular mañana no te afeitas bueno no lo sé a ver ya no te afeitas bueno no me afeito vale a no ser que enlace otra carta de afeitada ¿eh? ¿adie? si ya tenemos afeitado bueno pues me afeité porque me dio la gana es válido ¿no? mañana a lo mejor me levanto y digo uff que ganas de afeitarme no vale para nada la carta sí porque me puedes mandar a afeitarme y obligatoriamente me tendré que afeitar ¿sabes? aquí voy a dispararle mano cálmese no hay nada de lo que dispararle vamos aquí mirad el paisaje mira que bonito se ve el juego mira que precioso el paisaje todo bonito no hay nada de lo que dispararle no se preocupe mano le damos un arma pero por si acaso no es para usarla entonces no solo no habría valido para nada la carta de Ale sino tampoco la mía así como hay carta para afeitar debería haber carta para no una semana sin afeitarse sí es verdad pero ¿qué pasa si me lanzan las dos? uy mira ¿qué es eso? ¿es mi objetivo? uy 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 ¿cómo sale gas de ahí? para eso es la máscara de gas que hemos agarrado uy este sí fue el edificio que volamos por los aires bueno que voló el que está ahí dentro que tenemos que salvar vale creo que solo hay una puerta uy uy estoy escuchando algo ahí dentro vale vamos a entrar vamos a entrar pongo la máscara de gas esto como sé ¿cuánto? ¿cómo sé cuánto? ¿qué? ¿cuánto de esto tengo puesto? ¿cómo lo sé? se consume automáticamente vale lo pone ahí tengo miedo aquí puede haber cualquier cosa no pero por aquí no hay nada no veo nada what the fuck ¿qué es eso? no sé si hay que dispararle no sé si hay que ir no sé si hay que ir pero como se la vea cada rato cuando aparece ese bicho hola amigo o enemigo quedé sin linterna no tengo linterna vamos a algo de aquí ahora hola anita mi abuela está bien yo creo que si anita está bien tu abuelita no te preocupes está todo bien no sé para dónde es me abuelita no te preocupes 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 no te preocupes duermes en la cama de su madre y de su tío conclusión te acuestas con los dos y la madre y el tío andan juntos retomando la conversación devuelva las cartas exactamente desapareció el señor este exactamente eso fue por eso me quedé como what the fuck y me gasté muchas balas en un momento si no te preocupes si no te preocupes te preocupes hazte si no que se una que se una mi base y me hace falta gente con tu mamis que me gusta que me gusta pero no me gusta no me gusta no me gusta nunca bien, bien yo he entendido yo me necesito solo me voy a ir y todo esto es absurdo no me preocupes yo me voy a ir quítate la máscara esta que estamos gastando todo el el lo que sea el filtro no puedo abrir el menú pues el acto es malo se ha unido un tipo que no me cae bien a la base pero no, yo creo que nos podemos llevar bien quítate esto, anda eso a ver que paso como el DR3 hola morenaza hola cerito como andamos UW todo bien guapísima y tu? como esta? preciosa gracias por esos beats muchos besotes muchas gracias hace un rato estábamos jugando al tetris por aquí pero todo bien, todo tranquilo me alegro que estés bien si si un poquito si hubieras llegado unos una hora mas temprano a lo mejor hola Bill realmente no tengo más nada que hacer en este mapa no tengo más misiones así que voy a ir a la base también pero podría recolectar unas plantitas o algunas cosas de estas no? para 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 llevar medicinas y tal a la base a la base saludame y la hora como? te acabo de saludar te acabo de saludar mas quiere de mi bien pero no está sanita en tu jardín mira ahí hay un montón de cosas eh? pero ahí no puedo entrar hay un montón de cosas que me servirían un montón incluso creo que hay una escopeta eso no? no tengo ninguna escopeta tengo el AK y tengo la pistola y ya está uy pero aquí no se puede entrar está esto sellado por la puerta de arriba a lo mejor imagino que a lo mejor se puede volver aquí en un futuro cuando lo que estás haciendo? what? me comí me comí eso no quería comer eso quiero usar la pistola de portales vámonos pero usa la pistola en la terraza de mi casa pero madre mía Anita que casa tienes tú? una llama no una llama una cabra gallinas y una terraza no 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 tengo vergüenza que me digan campesina no no te iba a decir eso tenía tenía una tía que vivía en el campo Uy, no ha conseguido ni un pan Me mandó a buscar comida Y ha conseguido 0,5 pan Se ha conseguido la mitad de una barra La mitad de un trozo de pan Una comida normal para Comida normal para Igor Comida normal para todos Migajas, se pueden dar migajas, no sabía Comida normal para todos, venga Sí Puede ser, Anita Hablan en ruso Entonces, a saber lo que dice Bueno, sí se sabe Porque lo vemos en los subtítulos Pero que Hola, tigo, ¿cómo está, hermoso? Bienvenido No digo en rancho, no Pero si vives ahí con tu casa Y tu terraza y tu jardín Pan con pan Comida de tontos Pan tostadito ¿Qué es lo que dice? ¿Qué estás diciendo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Un poco de todo, la verdad, supervivencia, gestión de recursos. voy a guardar esta pistola aquí esto para allá esto para allá esto para allá esto voy a guardar de las pistolas la máscara de gas por si acaso alcohol medicinas tengo muy poca comida en lo que más miedo me da si puedo fabricar comida de alguna forma hola río cómo estás madre mía río vuelve de la tumba usted tiempo se inverte está todo río guapo la comida no se hace solo se transforma elenita cómo está serenita bienvenida a ver voy a hablar yo aquí con mi compi el que me dice no me dice nada voy a ver qué me puede enseñar el otro por cierto me puede enseñar se me enseña casi todo técnicas de sigilo y este la comida es lo que quiero recolección recibes un 15% más recursos obtenidos sólo tengo un punto de habilidad no puedo comprar los otros capacidad instinto de supervivencia voy a dar la recolección que sirve proyectar más recursos siempre bueno me ha visto no era ni está no sé qué tengo que agarrar exactamente ahora lo que sea después tendré que volver con él o da igual el ruso sí vamos en chernobyl ya está no creo que lo ha looteado todo lo que he podido la verdad que hay vale ya está creo maravilloso en rusos elenita no me escriban ruso río porfa Chernobyl está en Rusia y el accidente fue en Pripyat. Sí. Ya me han dicho lo de la serie varias veces. Me vi una película de Chernobyl. Hay zombies. Aquí hay como unos mutantes. Ese es Pripyat, creo. Y... Bueno, hay mutantes por ahí. Y también hay varias cosas paranormales. Nuestra esposa, por ejemplo, está desaparecida. Estamos intentando averiguar qué pasó con ella. Y todo eso. Mírenla. Son solo cinco capítulos. Sí, pero creo que es de Amazon, ¿no? O sea, la serie se ve en Amazon Prime. Ah, bueno, claro, Carla, pero... Por eso es ilegal. Subía a Ethereum mucha. Hora de vender o... O hacer hold, Bansai. Dos mil doscientos catorce. No ha subido tanto, ¿eh? ¡Eh, tornillos! ¿Qué pasa? Pero, pues, pero... ¡Eh, muy buenas! Gracias por esa raid. ¡Eh, venga! Muchas gracias. Muy buenas a todos. Muy buenas a todos. Gracias, JDKPlay, por el follow. Hola, Krakatoa. ¿Te gustaba esponja? Hola, tornillos. ¿Cómo les fue? Muchas gracias. ¿Cómo les fue en el DVD? Muy buenas a todos. Bienvenidos. Bienvenidas. Me pueden llamar Cero o Cerito, como ustedes les gusten. Bien, nací en Venezuela. Pero vivo en Málaga, España. Llevo ya cuatro años viviendo aquí en España. De los cuales dos años y medio haciendo directos. Somos un canal de mucha variedad. Por aquí jugamos de todo un poco. Así que si les gusta la variedad, pues... Son bienvenidos. Estamos jugando un jueguillo de supervivencia nuevo. Salió la semana pasada. Y va sobre el desastre de Chernobyl, básicamente. Muy buenas, El Forzo. Bienvenido. Lo que sería ilegal es mi prima 17 contigo. ¿Qué? Gracias, Pecosa, por el follow. Besos, muchos besos. Bienvenida. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Todo bien, El Forzo? ¿Todo tranqui? También nos vemos series por el Discord. Si quieren, oírse al Discord. Exclamación Discord en el chat. Y por ahí estamos... Siempre después del directo vemos alguna cosa por ahí. Estamos ahora en nuestra base. No me acuerdo cómo se crasteaba. ¿Era en la B? Sí. Pa, pa, la, pa. Muchas gracias, Crackatoba, por el follow. Muchas gracias. Bienvenido. Si quieren ver más o menos todo lo que nos hemos pasado en el canal. Gracias, El Forzo. Muchos besos también. Bienvenido. Si quieren ver más o menos lo que nos hemos pasado en el canal. En el chat ponen... Exclamación Juegos. Y ahí verán. Me he pasado más de 200 juegos ya. Por aquí. Una lista muy grande. Muy, muy grande. Siempre me dicen... Cero, te pasan este juego. Y yo... Ah, ya me lo pasé. Ya me lo pasé. Lo tienes ahí grabado. Míreselo. Es verdad que teníamos un cultivo. ¿Habrán cultivado? No. No, no sé. La verdad es que ahí tampoco sé si se va a cultivar. No le da la luz ni nada. Eh... Voy a hacer un almacenamiento. Porque veo que me va a hacer falta. Así que voy a poner uno por aquí. ¿Y dónde son ustedes? ¿Son de España, la mayoría? Son de todas partes. Por aquí tenemos gente de todas partes del mundo. Uruguay, eso. Uruguayos no he visto muchos por Twitch. Con el tiempo que llevo. He visto gente, pero no... De Chile sí. De Chile sí hay un montón de personas. Claro que sí, Carla. Por recomendarme, puedes recomendar todo lo que tú quieras. Esa es nuestra esposa. La esposa del personaje que somos, ¿vale? Se llama Tatiana. Y... Bueno. Aún no sabemos muy bien qué pasó con ella. Madre mía, qué ojos más seductores tiene, eh. Qué ojos más seductores tiene. Eh... No sabemos qué pasó con ella. Estamos más o menos investigando un poco. Ya soy argent chilena. Fue... Uy, no lo acuerdo, Andrei, quién fue. Día 4. Vale. Vamos a hacer una misión, ¿no? Para que vean más o menos cómo es el juego. Este juego se ve increíble. Gráficamente. Yo sé, que tú estás ahí, Mousonok. Respira. Andruso. Yo tengo un pregunta más mejor. ¿Qué? Estoy confundido, Mousonok. Yo confundido. Yo sé quién eres. Y sé qué, ¿no? Escucha. Yo quiero que te lo enseñe. No te explicas en palabras. No te explicas. Yo no sé quién eres. Y yo no voy a ir. Estoy confundido. Pero ¿qué? Por lo contrario. Yo quiero que tú lo veas. Nos vemos. Rádaro Duque. ¿No? Un pensado. Un pensado. ¿Qué? 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 siempre lo de una trampa pero nunca ha sido una trampa en algún momento será una trampa verás ya приехал сюда ради tatiana y si no es tiempo de mirar Uy y se podrán atacar la base ahora que lo pienso Que a lo mejor pueden atacar la base porque también te puedes decidir no irte de misión Y quedarte en la base Si, si Carla, te dije que si No me escuchaste Es que ya te había respondido, te dije que si Te dije, puedes recomendarme lo que tu quieras Pues si, si Hola fotónico, que pasa guapo Bienvenido El orace, si ya Ya se cual es el orace, lo jugué No me gusto Lo jugué hace mucho tiempo Cuando le regalo la epic No, no me gusto Empezaba muy lento Me dijeron que después se ponía mas interesante Pero empezaba muy lento A ver Que mandamos a buscar Comida Busca comida Y lo demás Este puede buscar Suministros médicos No Envío de provisiones 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 Venga No se que son provisiones Supongo que serán recursos varios Venga A ver que pasa El Megamad X de PCP No, no, no Ahora sale Super Nintendo Gracias fotónico que aproveche A ver A ver la rana Que rana Que rana Uy, que oscuro está por esta zona No Día 4 Eso parece que está todo muerto aquí Bueno, es Chernobyl No No se ve nada A ver el mapa Mapa, el mapa Ah, pero es la misma zona de antes No estábamos antes Pero han aparecido más Más objetivos Vamos a este primero Que está más cerca La rana es fotónico Oh, que bonita Me recuerda No había una ¿Qué le pasa a este? ¿Está vivo? Hablaba en español Escuchaba Sí, le doy la bala Ah, venga ¿Qué hacemos? ¿Podemos darle la bala? ¿O intentar salvarlo? ¿Intentamos salvarlo? Los presidentes de tu canal ¿Fueran un sexenio? Sexenio Tienes que salvarlo Sálvalo A ver, no creo que se pueda Pero vamos a intentarlo Yo no sé cómo se rompe esto ¿Qué va? No hay forma Yo no sé Si eso se puede hacer O sea, a lo mejor Hay alguna cosa Pero no Yo no tengo ningún No sé Ningún arma O Nada para romper Ese tipo de cosas Sé que hay como Un dispositivo Este De hecho, creo Quemador Anti-Chernobylita Claro, pero no sé Cómo se Se produce Ese objeto ¿Cómo se produce ese objeto? Es que A ver Un recetario Creo que Es que no sé Fabricarlo todavía Creo que no sé Fabricarlo Entonces no Había falta Un buscador aquí ¿Qué suena así? Creo que voy a matarlo Y ya está A ver Es que ahora No me da la opción Yo no quiero matarlo A él Prefiero que se mate Él solo Bueno Da igual Lo dejamos ahí Me voy Pocas cosas Pecosa Conozco Muy poco Más que nada He jugado He jugado Diversos juegos Que van más o menos Por esto Como el El metro Por ejemplo Aunque en el metro Creo que no era Por Por Chernobyl ¿No? Sé que fue un reactor Quieres saber Claro Siempre Estoy dispuesto a aprender Cosas nuevas Siempre Por supuesto Siempre y cuando No sea un spoiler De alguna cosa No hay problema Vaya Qué profundo Vamos a ayudarlo Venga Estos tipos Se supone Que son enemigos Míos Pero bueno Lo estamos Ayudando Más bien Hay algo Por aquí Si algo Les ha hecho Eso Es que aquí Hay algo Aquí enfrente Está el primer Objetivo Un cerrajero Me va a vender Me va a vender Por cierto No lo dije Pero este juego Está Escaneado La zona De Chernobyl Está Escaneado Satellitalmente El juego Está hecho A imagen Y semejanza Del mapa real Una ganzúa Por dos raciones De alimento Qué caro Qué caro Pero es lo que Necesito Una ganzúa Me hace falta Así que Venga Toma Tu alimento Una ganzúa Me viene bien Espero Me ha dado Otra ganzúa Eso iba a decir Espero que la ganzúa Tenga Tenga más De un uso O que Tenga al menos Un uso Pero que se abra La puerta Un accidente Nuclear Sucedido En abril De 1986 En la central Nuclear De Vladimir Lyot Lenin Ubicada En el norte De Ucrania Que en ese Momento Pertenecía A la Unión Soviética Y es considerado El peor accidente Nuclear De la historia Explotó un reactor Porque estaba Haciendo Una prueba De seguridad De corte Eléctrico Y liberó Toneladas De radiación Tuvieron que ser Evacuadas Más de 100.000 Personas Se me acaba De cubrir Una idea De narrar Una historia De esas O sea De narrar La historia De eso Tengo un canal De youtube Que hablé Hace poco Que si ponen En el chat Exclamación Cuentos Ya lo ha puesto Señor Fox Ahí está Pues narro Historias O leyendas Por aquí Hay una puerta Uy uy El lagazo Hay una puerta Esta de aquí Me hacía falta La ganzúa Pero ahora No puedo abrirla Ahora que tengo Las ganzúas No me va a dejar Abrirlas Uy ¿Qué es eso? Ah Es que es un ¿Por qué se mueve así? Digo yo Me está moviendo Y digo Está colgando La casa me da Me da lagazos No sé No sé por qué No puedo Entrar ahí No sé cuál es la puerta Será arriba Supongo Ah Puede ser arriba Pero por otro edificio Había un edificio Que conectaba Con este Sí Seguramente Sea por aquí ¿O es aquí? No Aquí no puedo entrar Tengo mal Tengo mal presentimiento Qué susto Qué susto Qué susto me da Qué susto me da Aurora Gracias por el Poder de Aurora Bienvenida Muchos besos ¿Cómo estás? Te he pegado un susto Esa puerta se ha cerrado sola ¿Cómo estás, Aurora? ¿De dónde nos visitas? ¿De dónde eres? Uy, comida La operación de vigilancia Con nombre en clave Dorody Según las instrucciones Mi equipo y yo Hemos instalado dispositivos de vigilancia En todos los puntos clave Incluido el plato La cafetería de Pripyat Lo que nos permitirá Rastrear a todos los sospechosos Con el objetivo de salvaguardar El proyecto Duga Por desgracia Los pocos activos que tenemos en nómina Se niegan a ayudarnos Por meros motivos patrióticos Esto vuelve a ser Mella en nuestro presupuesto Para operaciones que Como ya sabe Preferiría gastar en tecnología más avanzada Los imperialistas Los imperialistas Ya nos superan En cuanto a recursos de vigilancia En resumen Por ahora No tenemos pruebas De que Dorothy Esté involucrada En ningún complot anticomunista Ni hemos descubierto Ningún plan Para exponer secretos De estado A través De la prensa occidental Poco hemos encontrado Ningún indicio De que haya estado En contacto Con agentes O activos extranjeros Sin embargo Hemos descubierto Una gran cantidad De contrabando Occidental Sobre todo Libros y música Recomiendo continuar Con nuestra vigilancia Hasta que podamos Demostrar O refutar Nuestras sospechas Pero eran Eran libros Eso Ya habíamos encontrado Una pista antes Que nos decía Eh Que nos contaba Un poco de eso Y eran libros Y discos de música Normales O sea No eran nada No sé Bueno Obviamente Para O sea No Me refiero No era algo tipo Yo que sé Bueno Da igual Cosas de Supongo que es como La unión soviética No quería que entrase Nada del exterior Y ya está Mi número No es comunista Podría ser mentiroso Por Eso es Pero eso es Eso es de los Simpsons Pero Pero no No Hay algo ahí dentro Pero no lo dice así ¿No? Creo ¿Qué dice ahí? Chao Ha costado leerlo Es fotónico Sí Se me dicen Todas Creo que lo quitaré Hombre Si tuvieras muchos slots Te diría Ya creo que es buena gente ¿Quién es aquí? ¿Por qué estás aquí? Tranquilo Yo simplemente No voy a ir a la parte ¿Qué? ¡Dale! Yo simplemente No voy a ir a la parte ¿Por qué estás aquí? Aquí es peligroso ¿Por qué es peligroso? ¿Qué es un problema? ¿Por qué NKVD? ¿NKVD? ¿Taynó? Estos malos Estos malos Estos malos Estos malos Estos malos la gente Tenemos más ¡NKVD! ¡No hay más! No me interesa. Bueno, es verdad. Una máscara de gas, brindaje primitivo, placa de metal. No me interesa nada de esto. Pensé que podría darme algo para ayudar al señor ese que estaba ahí. Pero no. No me interesa nada de esto. Invertidos. En este tipo de juegos me lía mucho porque... Escucho las cosas al revés. Escucho a alguien caminar, lo voy a escuchar. Si está a la derecha, voy a escuchar a la izquierda. O si está atrás, lo voy a escuchar. Adelante. A las 3 a.m. para ti. Para mí sería la mañana. Apenas me desperté, yo que sé. Creo que la lié. Creo que la lié. No sé si había otro. Escuché... Más cosas, pero como tengo los cascos al revés... Por eso pensé que la había liado. Para mí son las 2. Aquí son las 9 de la noche. Es verdad, era lo del anuncio. Pero ese... A mí nunca me salió ese anuncio aquí, ¿eh? Eso solo saldrá por allá. A mí nunca me salió ese anuncio. Relatan, vale, vale. No, 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 no me salió nunca ese anuncio. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es eso, señor Fox? Lo dice siempre, pero no sé por qué. No reconozco esa frase. será por aquí este edificio este va a ser el video, no me acuerdo ya no me acuerdo, tengo memoria muy selectiva tiene que ser algo que me interese muchísimo para acordarme tengo muchas cosas que acordarme en mi cabeza como para acordarme de todo odio este edificio odio este edificio pero muchísimo es muy confuso y siempre me revienta el pc vale, no es por ahí, es por el otro ese sonido es un canjeo vale, vale, vale ya tiene más sentido todo espero que sea por aquí aquí está ¿qué es eso? ¿qué está haciendo? vale, vale Yo he llegado a hablar con el señor, y no con el chico. Así que voy a ir. Y practicar su CPC. Esto mejorará todos los escaneros de la sede. ¿Por qué voy a elegir? No sé y no quiero saber. Yo hago tu trabajo, y tú haz tu trabajo. ¿Quién es así? Yo hago todo el trabajo, y todo. Lo demás, amigo mío, no necesito saber. Un consejo. ¿Cómo carajo se lanzó de ahí? Me tengo comprado. Cuéntame, ¿merece la pena? Sí, claro. Sí, sí, tornillos. Sí, sí, tornillos. Sí, sí, sí. Te va a... Yo creo que te va a gustar. Porque mezcla muchas cosas. Mezcla muchos géneros. Está bien hecho. También depende, ¿no? Porque creo que este juego gana mucho si lo juegas en... En alto. En alto, ultra. Gráficamente, porque es muy bonito. Gráficamente. Sigamos la corriente loco esta. Además, seguro que Tatiana se alegrará de verlo desaparecer. Me parece imprudente destruir recursos. Vale la pena quedarme con todo lo que me sirva para encontrar a Tatiana. La verdad es que no sé. A ver, si Tatiana se va a alegrar de destruir esto, pues yo se lo destruyo, ¿no? Voy a desastre, eh. Creo que no es buena idea quedarse mirando. A ver, una cosa interesante es que todas las decisiones que tomas así tienen efectos. Entonces, el mapa cambiará y seguramente habrá más seguridad por aquí. Por la zona. Y demás. Equipro, gracias por el host. Gracias. Desde fuera, desde la base, se ve como una vista aérea de todo el mapa. Y puedes saber si aquí van a haber más muros o lo que sea. Vámonos a la base, ¿no? Aquí ya no hay más nada que hacer. Los Stalkers, pero este no se parece nada a los Stalkers, eh. Yo solo jugué a un Stalker. El primero. Y este no es muy parecido. El Stalker es como más de acción. Está más basado en la acción. Aquí es como muy de... Más juegas por la historia que por otra cosa. ¿Por qué tengo eso en amarillo? Voy a encontrar cuatro panes. Y este tres panes, vámonos. Somos millonarios ya. Vamos a darle dos. Que creo que eso por eso tiene... Creo que le hace falta. Voy a darle uno a cada uno. Venga, uno a cada uno. A repartir el pan. ¿Ves? Mira, ha cambiado eso. Pero lo que rompimos... Uf, sí, mira cómo están las antenas caídas. Aunque... Solo tiramos dos, ¿no? Hay una activa todavía. No, señor Fox. ¿Por qué? Si está cancelada ya tu carta. Si la canceló Juan Pablo... No, no... No sé. ¿Qué me sale? No, no fui yo. Hola profesor Kislyk. Soy Már, la cossita con la cossita. ¡Nosotado! ¡Muchas gracias! ¡Saltanneria! ¡No! ¡No te sorprendió! Al decir, estés diciendo, como está... ¡No, no te sorprendió! ¡No es un buen primer conocimiento! ¡No te sorprendas! ¡No te sorprendes! ¡Nosotas! ¡No te sorprendes! ¡No te sorprendes! ¡No te sorprendes! ¡No te sorprendes! Mestas, que como en la tía Enquitadas En general, tú sabías lo que en el turismo ¿Dónde lo que te deseas encontrar? Digo, nada más concreto Es un poco más Es un lugar de ground zero En el lugar de bajar Pero cuando me quedé en zona de deslizamiento Ya se entendí, que me quedé aquí Y me voy a gastar en la vida Muchos de ellos eran idiotas Pero esto es lo que está Así que yo y estaba Seguí en la Primavera Sí, Juan Pablo Dijo que te estaba esperando para comer No te lo haces mucho No sé qué estabas haciendo Falta de respeto, eh, Juan Pablo Dejar a tu novia plantada Está feo ¿Por qué estás enojada con ella? No entiendo qué pasó Tampoco es asunto mío, ¿no? Pero Muy bien Voy a hacer otra cama Voy a ubicar otra cama ¿Dónde están las camas? ¿Aquí? No No Aquí está Pregúntale yo cuando vuelva a pasarse Vale, vale Le preguntaré A lo mejor no Puede ser un poco incómodo A ver Creo que alguien A ver si alguien se va a creer que estamos Hablando de verdad Ya me pregunto quién será el troll Me pregunto quién será el troll André André No, no, no Eres tú, señor Fox No te hagas Esto gasta Electricidad Pero tenemos bastante Y calidad de aire Y cómo mejor la calidad del aire Calidad del aire Pero eso lo podré craftear Si tengo esto A ver Esto no sé para qué sirve Igualmente yo lo voy a craftear Porque sí Ahí está Y esto qué es La herramienta de construcción Yo creo que esto es muy útil Seguramente con eso puedo craftear La herramienta esa Y así Arreglar la calidad del aire Ahí está Y ahora me faltaría Comodidad De la base Comodidad de la base Es con sillas y cosas De esas Voy a poner aquí Un Un sofá de estos No No ¡Gracias! Hasta una tele le voy a poner Hasta una tele 160, 200 100 Y 30 Ah, no, eso es una radio Pues haga una tele y una radio Y esta, una tele buena, ¿eh? Vaya, y ahora la radio no entra Bueno, supongo que la radio aquí Ah, no, es que no tengo materiales Fíjense Vale Es evidente Señor Watson No sabía que usted estaba aquí ¿Esto para qué sirve? Bueno A ver Ahora puedo fabricar Otro tipo de blindaje Soy nivel 2 Voy a mejorar Recolección perfecta Instinto de supervivencia Recoger plantas y setas Hay un 10% de prioridad Encontrar más comida No Nada A ver el otro que tiene para mí Me salté en diálogo Sin querer Entrenar Aturdimiento Puedes obtener amigos en silencio Sin que afecte negativamente Venga, eso mismo O podría haberme ahorrado los puntos Para mejorar otra cosa ¿Quién es ese? ¿A qué lo quieres así? Estaba por aquí Toma, antes Tomcito Me está escuchando Está por ahí Una propuesta ¿Quién es Wumbo, señor Fox? ¿Es conocido? Un grupo Del 3 Matín Propuesta de Icon ¿Cuál es el que quieres tú? O sea, cómo se llama Día 5 Me falta poco Para llenar esto Faltan solo 3 cosas Mira Hechos 4 de 4 Vistas 4 de 7 Me falta muy poco ¿Cómo se llama la chica esta? ¿De dónde es? ¿De dónde es? La chica esta que toca el violín Y hace Stirling No, no, no Yo digo la otra La que hace La que hace música De la vida real Stirling No se llama, ¿no? Podrían poner el emote De atrapada No sé ¿De qué? No sé, no sé. El coro va a ser por las manos. Pero hoy te has quejamos a ver las cartas. ¡Soy me alegra, Más! Bien, bien. ¡Vamos a verlo, Más! ¡Suscríbete al porto de la Pribaida! El puerto de Pripyat. No hemos estado ahí todavía, en el puerto. Espero que el puerto no sea esa zona de ahí. Ah, el puerto será esa zona de aquí abajo, ¿no? Abrazo, gato, bro. Una rubia, ¿no? Pero ¿de dónde es? ¿De dónde es la chica esa? No sé cómo se escribe, ¿eh? Es Stirling. Ah, pues para no saberlo escribí. Es estadounidense. Voy a hacerle como en voz esponja que el señor se abraza y besa a sí mismo. Sí, claro. Pero no se va a ver porque tengo la silla... O sea, la silla es diferente. ¿Así? Algo así, ¿no? ¿Es una experiencia sexual? que he tenido en en cuatro años, sí venga, a ver a ver ojo de Moscú bosque rojo las tropas eran y los suministros médicos a ver lo primero que nada ¿cómo voy a ir a tener que comer? tengo que recuperar vida tómate esto voy a hacerme otro de esos si puedo si puedo vale, ahora sí hay un iconito no me había visto voy a mandar aquí a 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 99% 80 y 99 pues vamos a mandarlo para acá entonces 99% y nosotros vamos para acá al puerto no sé por qué el juego tiene días o sea, ¿para qué sirven los días? ¿no era un límite? ¿o será tipo la dificultad aumenta según los días ¿el rango? no, no, no no sé qué rango imagino que cada día aparecen eventos el mapa qué bien se ve esto se ve increíble este pasillito con el con el charquito ahí vale, nunca había estado aquí en el en el puerto creo no, sí que estuve en el puerto una vez vamos para acá abajo eso parece la parte de Metal Gear 3 no, pero no jugué nunca de Metal Gear 3 donde hay que fantasma a la gente que mato pero no sé he jugado Metal Gear jugué al 2 creo el 2 es donde está o sea el 2 no es Snake no, o sea empieza el juego y no maneja Snake creo ¿sabes cuáles son los Metal Gear que me gustan? los los clásicos los viejos los primeritos uno de ellos que salió para la PC Engine creo gracias paulam por el follow ¿cómo estás paulam? bienvenido bienvenida uy, radiación pero mucha radiación ¿por qué? hay demasiada radiación en ese sitio muchas gracias paulam hay un easter egg de Metal Gear Solid 3 donde sueña y es como Devil May Cry es como Dante muy buenas Medbox ¿cómo estás? hermoso bienvenido ¿qué dice Medbox? ¿cómo estás? mil años sin verte mil millones de años sin verte Medbox ya me abandonó uy, ¿qué es esto? ¿qué es esto? nos vamos a ir en el católico aquí no te ayuda pero no te preocupes aunque yo y era campeón y murmansk yo te falleo hay una parte rosa que es decenas hot como eso que en el metal gear han sido algunos días algo tristes por cosas personales pero está todo bien bueno me alegro que esté bien menos pues salude más seguido si viene diga hola aunque sea hola cerito y yo diré hola a ver box y te mandaré besos guapo no me sorprende los japoneses son así señor si no hay si no hay una escena medio sexual ahí o alguna referencia sexual esto no es un juego japonés no y hacia el norte tengo que ir la veía escondidas está bueno menos a lo mejor es un poco lento depende de lo que busques si quieres un juego así tranquilo tampoco eso no es un juego difícil es un juego en de acción tampoco hay mucho que pensar es un juego bastante casual pero está muy bonito es muy bonito y la historia está bastante bien también la radiación la acumulas la radiación cuando estás en un sitio muy con mucha radiación te va reduciendo la vida poco a poco aquí abajo ves la vida pues se perdió un abarrito de estas por la radiación pero no se acumula ni nada si estoy en un sitio con mucha radiación me baja la vida directamente no no es como fallout para nada porque fallout es un rpg y esto no esto va más de bueno es supervivencia tienes que lutear es que mantener una base así que tienes que agarrar comida cuando vas de misiones tienes gente trabajando para ti tienes que ordenarles hacer misiones que te convengan si quieres comida si quieres municiones y que eres otro tipo de recursos mientras va haciendo las misiones de la historia también no es mundo abierto esto tampoco el falado es mundo abierto por ejemplo o sea esto lo que tienes un mapa y hay diversos hay varios mapas diferentes por ejemplo estamos en el puerto pues a lo mejor nos vamos a después a la ciudad si hay hay terror sí pero tampoco tanto pero si hay criaturas y eventos paranormales si si hay 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 unas criaturas no son zombies son como mutantes son como humanoides pero todos verdes eso suena como un zombie no pero no no son zombies son como bueno los que he visto no no si habrá otros son como verdes y se tienen poderes raros de super velocidad se meten por las paredes y salen por el suelo pero es muy tranquilo como pueden ver ya no no momento no he tenido tantas escenas de acción así es muy tranquilo el estilos de calle dos tiene historia no es puro su rival si a ver si tiene historia pero es puro su rival ratoncito no puede reunirme contigo en esta guarida estoy seguro de que nark ha puesto micrófonos aquí en vez de eso venga a verme a uno de los pisos sigue mis huellas sus huellas sus huellas que serán ha cambiado la música no ha cambiado el sonido bueno tengo un mapa que me dice también lo que tengo que hacer o sea ya ves no hay que pensar mucho tampoco mutantes radioactivos sí es que lo bajé como una o dos semanas pues lo puedes jugar del game pass no el estilos de cae está muy bien el estilos de cae también depende de lo que busque hoy si aquí estaba el loco ese de la música yo creo que lo mejor este juego es como se ve que se ve increíblemente bien se ve súper bien que miro miro hacia allá y digo guau ¿sabes? aquí hay algo son dados son dos solo son dos no es un problema voy a matar a este con sigilo bueno pensé que iba a moverse un poco más a lo mejor no lo hago con sigilo es que el otro me va a ver apenas me mate a este es que el otro me va a ver apenas me mate a este no es un problema es que el otro se va a dar cuenta yo creo que el otro se va a dar cuenta yo creo que el otro se va a dar cuenta eh no le vi no sé cómo no le di ah y aquí fue un susto de otra vez me salió un bicho de un armario y me pegó un susto hola porque no pongan eso agárralo porque no puedo está bobeado eso en qué piso es en el piso de arriba no tenía que hacer eso esa puerta no tenía que abrirla me he gastado una bansúa por una tontería para que me cierro la puerta así no somos cómpis eso suena que está no 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 ¡Suscríbete al canal! No, es un juego de un jugador. No tiene cooperativo ni online. Es de un player. Cuando yo lo vi pensé que era online. Pero no, es de un solo jugador. Un juego de historia para uno. Vamos a preguntarle sobre Tatiana. ¡Venga! No, no sé. No sé. ¿Cómo voy a quemar los documentos? Tengo que investigar todas las pruebas relacionadas con Tatiana. ¿Por qué no se lo guarda en su bolso y ya está? A ver, el tipo se confía en nosotros y yo no quiero... Baj. Ignora. Claro, este tipo de decisiones las odio. Las odio. Eh... ¿Lo ignoro? Eso no es de No Man Sky. Es una referencia a No Man Sky. Venga, voy a quemarlo. No sé para qué. Qué sentido... Eh, ¿y ahora cómo salgo de aquí? Ayuda. Me voy a morir. Estoy a uno de vida, ¿eh? A ver, tampoco pensé que si ya aprende tan rápido. Se ha prendido demasiado rápido La verdad Creo que tendría que haberlo leído El documento El tipo ese se fue Y cuál era el problema No podía leerlo Y después quemarlo Eso no me queda claro Esas decisiones no tienen sentido Para más tensión Pero puedo leer y después quemar Voy a buscar un poquillo De recursos por el mapa Antes de Porque no tengo más misiones aquí Yo me refiero a la música El escáner este Salda mucho en recuperarse Requiero más plantas de éstas ¿Cuántas llevo? Muy poco Hola aquí ¿Cómo estás? Bienvenido Gracias Kim por el hosteíto Recuerden que nos vamos un poquito más temprano No porque vamos al Es domingo Entonces vamos al discord Y vemos una película Si quieren Por aquí hay mucha radiación Demasiada radiación Demasiada radiación Go back ¿Qué hora? Ahorita en 15 En 15 exactamente Bueno Ahorita mismo Cuando guarde la partida Básicamente Voy a volver a la base Ahí está el piso Que quemamos ahorita Era bueno que se propagase el fuego A todo el edificio ¿No? Estoy pidiendo demasiado Creo Bueno Apenas volvemos a la base Y Y guardemos la partida Hacemos una raid Todo bien No sé por qué A ver Este trajo municiones Y este trajo pan Bien Bien Vamos a darle Fíjate Voy a darles Hoy hay Ración doble Para todos Hay ración doble Para todos Venga Estoy generoso La verdad es que es mucho Es bastante Venga Así Venga Ración doble Para todos ¿Quién no me saludó? Bueno Bueno No sé A lo mejor Es que No quiere Me puedo obligarle A hacer algo que no quiere No sé No sé No sé No sé ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!